El sábado estábamos buscando, tuvimos todo eso para allá y no lo encontramos. Y hoy subimos, supuestamente me dijeron que había un hoyo que estaba ahí metido. Y yo metí el hoyo, me metí el hoyo como de 30 barras y no estaba ahí nada. Entonces cogimos para una finca de unos limones, que supuestamente iba a buscar unos limones. Y yo le dije que por aquí había una cintena y vamos a ver si está por ahí arriba. Supuestamente aquí mismo estaba. ¿Me encontraste por el mal olor? Sí, ahora con la mañana llegando. ¿A qué hora? No, ahora mismo, ¿cómo qué hora era más o menos? El sábado estábamos buscando, tuvimos todo eso para allá y no lo encontramos. Y hoy subimos, supuestamente me dijeron que había un hoyo que estaba ahí metido. Y yo metí el hoyo, me metí el hoyo como de 30 barras y no estaba ahí nada. Entonces cogimos para una finca de unos limones, que supuestamente iba a buscar unos limones. Y yo le dije que por aquí había una cintena y vamos a ver si está por ahí arriba. Supuestamente ahí mismo, aquí mismo estaba. ¿Me encontraste por el mal olor? Sí, ahora con la mañana llegando el grupo. ¿A qué hora? No, ahora mismo, ¿cómo qué hora era más o menos? El sábado estábamos buscando, tuvimos todo eso para allá y no lo encontramos. Y hoy subimos, supuestamente me dijeron que había un hoyo que estaba ahí metido. Y yo metí el hoyo, me metí el hoyo como de 30 barras y no estaba ahí nada. Entonces cogimos para una finca de unos limones, que supuestamente iba a buscar unos limones. Y yo le dije que por aquí había una cintena y vamos a ver si está por ahí arriba. Supuestamente ahí mismo, aquí mismo estaba. ¿Me encontraste por el mal olor? Sí, ahora con la mañana llegando el grupo. ¿A qué hora? No, ahora mismo, ¿cómo qué hora era más o menos? El sábado estábamos buscando, tuvimos todo eso para allá y no lo encontramos. Y hoy subimos, supuestamente me dijeron que había un hoyo que estaba ahí metido. Y yo metí el hoyo, me metí el hoyo como de 30 barras y no estaba ahí nada. Entonces cogimos para una finca de unos limones, que supuestamente iba a buscar unos limones. Y yo le dije que por aquí había una cintena y vamos a ver si está por ahí arriba. Supuestamente ahí mismo, aquí mismo estaba. ¿Me encontraste por el mal olor? Sí, ahora con la mañana llegando el grupo. ¿A qué hora? No, ahora mismo, ¿cómo qué hora era más o menos? No, ahora mismo, ¿qué hora era más o menos?